Hemos traído hoy de nuevo a José Luis Barrio, director de Radio Monzón. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es que siempre hemos dicho que Monzón es tierra de músicos, ¿no? Con ese conservatorio la verdad es que siempre ha habido mucha actividad. Y ha generado muchos artistas que están triunfando de nivel solista y proyectos orquestales como la Orquesta Simbólica de Monzón que fue, por decirlo de alguna manera, el embrión de la Orquesta Reino de Aragón que Sergio Guarné está detrás de esos dos proyectos y ese es el motivo, conocer un poquito estos proyectos de crear una orquesta porque Aragón no tiene una orquesta oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y del conservatorio está siendo mucha gente, lo estábamos comentando, o sea, nueve mil personas al año entre alumnos, padres que acuden. En definitiva, un proyecto importante y que genera ingresos y que genera el movimiento de Monzón y la música clásica que también tiene que, ¿por qué no?, tener su cabida en todos los espacios culturales. Debería. Debería. Pues eso es, vamos a hablar de la Orquesta Reino de Aragón y su director es Sergio Guarné. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, decimos, como comentaba José Luis, que Aragón no tiene como tal una orquesta profesional, ¿no? Una orquesta que tiene toda la comunidad pública. La Orquesta Reino de Aragón trata de cubrir esa carencia, pero, claro, partiendo un poco de la pasión de muchos músicos, ¿no?, por decirlo así. Sí, totalmente. Aragón es una comunidad autónoma que es verdad que no tenía, por así decirlo, una tradición orquestal. Es verdad que hay que remontarse un poco a la historia de cada comunidad, para cada región, para saber un poco, pues bueno, qué es lo que ha pasado durante esos años. Y es verdad que en España, por ejemplo, siempre había habido una tradición de bandas de música, no tanto de orquestas. Las orquestas, un poco, hemos traído esa música de Centroeuropa, de Alemania, de Austria, de Rusia, pues son las grandes naciones donde la música clásica se ha formado, ¿no? Y es verdad que en los últimos 30 años, 20, 30 años, pues las administraciones han creado muchos conservatorios, han creado escuelas de música, o sea, se ha invertido mucho en la formación de esos músicos, ¿no? Y la creación de una orquesta sinfónica, pues bueno, es un poco el fruto de toda esa inversión. ¿Cuánta gente hay más o menos participando en la orquesta? Bueno, pues la orquesta Reino Aragón se forman en una producción estándar, una producción romántica, suelen ser 65, 70 músicos. Desde la primera producción que se hizo en el año 2011, han pasado ya más de 250 músicos. Y bueno, pues es un proyecto totalmente, no es nada inventado, quiero decir, es algo que se hace de forma natural en otras comunidades autónomas y que, bueno, pues que nosotros tenemos la intención y lo estamos logrando con todo nuestro esfuerzo, pues para que la orquesta Reino Aragón, pues bueno, sea la orquesta de los aragoneses para los aragoneses y que pueda llenar la vida de todos los espacios escénicos que se han realizado, ¿no?, los últimos años en la región. Y 400 en espera, ¿no? O sea, qué lista de espera y todo. Sí, pues porque desde la directiva de la orquesta siempre hemos pensado que la orquesta Reino Aragón tiene que ser un proyecto vivo, tiene que ser un proyecto dinámico y este año teníamos siempre muchos mails de gente oye, cuenta conmigo porque me apetece tocar en la orquesta y sería un lujo y entonces decidimos abrir una admisión de una bolsa de instrumentistas pensando, pues no, dar cabida a toda esa gente y de repente, pues bueno, nos han llegado más de 400 solicitudes. ¡Jolín! De músicos profesionales, además músicos, o sea, hoy en día es lo que estaba diciendo antes un poco, ¿no?, que España en los últimos años ha invertido mucho en formación y hay muchos, muchos muy buenos músicos, gente de la Joven Orquesta Nacional de España, igual están tocando en la Europea, igual están haciendo músicos freelance que están haciendo, bueno, que viven, ¿no?, de tocar con la orquesta de Radio Televisión, de la Madrid, de Granada, de Tenerife, de Galicia y por qué no la orquesta Reino Aragón, ¿no? Porque en esta orquesta nos decías que eso, que llegan músicos de cualquier punto del país, incluso de fuera. A ver, el embrión son músicos aragoneses, nosotros tenemos claro que somos Orquesta Reino Aragón, tenemos un producto en la región, los músicos con una calidad muy interesante, muy buena, hará falta tradición, falta experiencia, ¿no? Y la orquesta Reino Aragón, pues hay muchísimos músicos en la comunidad autónoma que estamos trabajando en conservatorios o en escuelas de música y la orquesta es una manera también de, bueno, es también de mostrar, ¿no? O sea, estamos muchos años estudiando y la docencia está muy bien, pero a mí me gusta tocar. Claro, lo que les gusta a los músicos, ¿no? Poder subirse a un escenario, un auditorio, los aplausos y el contacto con la gente, con su público. Exactamente, y la Orquesta Reino Aragón, pues es eso, ¿no? Es una plataforma donde ser felices nosotros como músicos y que podamos estar, por ejemplo, aquí en Huesca, en el Palacio de Congresos, como orquesta residente y que podamos hacer X producciones al año, pues eso nos aporta felicidad, ¿no? Y de eso se trata, de que podamos ser felices, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. Pues habéis estado moviendo este verano también bastante, fuera de España incluso, pues un poco de momento por donde os llevan los vientos. Bueno, la verdad es que ha sido un crecimiento totalmente increíble, o sea, la gente, los músicos a nivel profesional, cuando ven lo que se ha hecho en este año 2014, con las pocas ayudas que de momento estamos teniendo, aunque vamos a tener, soy una persona optimista, porque el proyecto lo merece, bueno, hemos hecho 19 conciertos, se hizo una gira, recientemente en noviembre y diciembre, una gira, una coproducción con Sarah Chang, Sarah Chang es una violinista que con 8 años hizo su debut con Filarmónica en Nueva York, y que ha tocado las mejores orquestas del mundo, y con ello hicimos una gira en Alemania y Turquía, o sea, tocar, estar 16 días representando Aragón allí es mucho, y luego estuvimos también en Italia, que vamos a repetir este año seguramente, en el Festivo Arriba de Algarda, Festivo Arriba de Algarda es en la zona norte de Italia, en Trento, ya tocando con Alemania y Suiza, y había conciertos que había 3.000 personas, 2.000, 3.000 personas, y ahí tocamos con Aldo Ciccolini, con Natalia Gutmann, que son iconos a nivel mundial, son personas que han tocado Filarmónica de Berlín, Filarmónica de Viena, Filarmónica de Chicago, o sea, con las mejores orquestas del mundo, y que la orquesta Reino Aragón pudiera estar allí, pues ha sido una barbaridad. ¿Cómo os cuesta, no sé, la contratación? Es decir, tenemos grandes, aquí hay un par de congresos, el Olimpia, también el Monzón, el Conservatorio, en Barrasto también hay una sala de multiusos, hay muchos escenarios que se han gastado en infraestructuras, cuando vas tú con, hola, soy de la hora, que te digo. Es la hora de la hora, es la hora de la hora, que siempre digo yo. ¿Cómo están los conciertos, las orquestas? Bueno, pues estamos en un momento económico-social que no hay que olvidar que es un momento difícil, y un proyecto que mueve tantas personas, pues siempre es complejo, porque aunque tengamos unos cachés muy reducidos, porque tenemos un interés de llevar la música a todos los espacios, pues claro, mover a 70 personas con solistas, entraremos, por ejemplo, en marzo, ahora vamos a hacer un estreno, que lo hacemos en el Parácio de Congreso de Huesca, el día 20 de marzo, repetimos el auditorio de Zaragoza y nos llevamos la producción otra vez a Valencia, entonces hace una producción con 70 personas, con solistas, con gente muy potente, que va a venir el concertino de la Surromana, tocar con nosotros de solista, tocar el concerto de violín de Tchaikovsky, no es económico, o sea, es económico si miras lo que estamos ofreciendo, y la cultura nunca va a tener una rentabilidad económica, pero tiene una rentabilidad social como país, y bueno, yo creo que los países potentes culturalmente también son muy potentes. Sí, que echáis en falta, nos decías eso, pues las ayudas públicas, un poco de empuje por parte de las instituciones. Bueno, las instituciones conocen de primera mano el proyecto, es verdad que nos han escuchado todas, porque ellas mismas, nosotros teníamos siempre que hablarlo que el proyecto tenía que caminar, teníamos que hacer cosas para demandar esa necesidad, o sea, plasmar en un proyecto, en un papel, es muy sencillo, es decir, esto vale tanto y yo te prometo que va a funcionar muy bien, pero nosotros teníamos claro que un proyecto así no iba a sostenerse, nosotros hemos empezado a caminar, hay muchas personas detrás del proyecto, muchos músicos, Ricardo Casero, nuestro director artístico, es una persona a nivel internacional muy potente, es director colaborador del Palau de las Arts en Valencia y él ha estado con los mejores directores, él nos sitúa, nos ayuda a situarnos en un nivel internacional y el proyecto camina y las instituciones nos están siguiendo, por eso digo que soy optimista, porque las instituciones, yo sé que nos están viendo hoy y ellos, pues es que van a tener que apoyar más tarde o más temprano, porque el proyecto lo vale. Te traigo gente optimista, ¿ves? Sí, sí, bueno. Y que le gusta el Meeting Brass, ¿cómo es eso? Meeting Brass de Aragón. Aragón. Aragón, Meeting Brass. Bueno, yo soy trompetista. Bueno, un encuentro de instrumentistas, ¿no? De viento. De viento metal. Sí, no está complejo. Bueno, pues eso, que yo soy músico, soy trompetista y pues me parecía interesante, vamos a hacer un experimento en mayo, el 16 de mayo en Zaragoza, la primera vez va a ser en Zaragoza, vamos a ir, bueno, a ver cómo funciona, cómo experimento lo sabemos. Y entonces, simplemente es una jornada de convivencia de todos los músicos de viento metal, trompeta, tromba, trombón, tuba, pues que, da igual que sean mayores, amateurs, jóvenes, da igual, pues que podemos tener una jornada de convivencia, pasar un día en Zaragoza, ensayar por la mañana todos juntos, comer todos juntos y por la tarde, pues hacer una muestra en algún emblemático, en algún sitio emblemático de la ciudad, ¿no? Muy bien. Es una jornada de convivencia, porque creo que, yo como profesor, también creo que mis alumnos, quiero que se relacionen con otros alumnos de otros centros, y bueno. Yo no sé si el nivel de otras comunidades será similar, pero la verdad es que en Aragón hay mucha afición por la música y hay muy buenos músicos. Sí. Los conservatorios, la verdad es que en ese sentido, están funcionando bien. Sí, yo creo que sí. O sea, lo hablábamos justo antes de entrar, que cuando un país invierte en cultura, o sea, sea en música, o sea en deporte, o sea en lo que sea, recoge sus frutos. Aragón ha invertido en siete conservatorios profesionales, ha invertido en escuelas de música, ha invertido en un conservatorio superior de referencia, y pues es que es normal que esté dando sus frutos, ¿no? Por eso la orquesta Reino Aragón tiene tanto sentido. Muy bien. Pues Sergio Guarné, muchísimas gracias por haber venido a acercarnos este proyecto. Muchísima suerte y seguiremos hablando. Ya sabéis que la próxima que vengan al Palacio de Congresos o actúen en Monzón o algo, ahí estarán nuestras cámaras. Pues el 20 de marzo aquí estamos. Ah, mira, pues prontito, 20 de marzo. Ya tienen cita para poder escucharles en directo. Aquí en el Palacio de Congresos de Huesca, ¿no? Eso es. Y en abril vamos a repetir con una traviata. Muy bien. Así que sí, sí, vamos a hacer muchas cosas. Que nos sigan de cerca a través de redes sociales, de Palacio de Congresos, que somos la orquesta para todos. Y apúntala para lo de los instrumentistas con silbato, ¿no? Sí, yo la verdad es que como no me lleve la armónica... Bueno, pues en males también. Perfecto. Vale como instrumento, no de viento metal. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros.